El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardenales de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la Casa del Padre Hurtado, Casa de Ejercicios Loyola, donde acabamos de finalizar un retiro con el maravilloso retiro, tengo que decirlo, con el Padre Darío Betancur y Marcelo Desi. Fue un fin de semana de mucha bendición. Desde acá queremos comentar el Evangelio de hoy. Este mismo lugar donde el Padre Agustín Sánchez, el Padre Carlos Aldunate y otros pilares de nuestra amada renovación carismática nos dieron retiros, talleres y encuentros. Desde acá, desde la Casa de Retiros del Padre Hurtado, de un gran santo chileno, vamos a compartir el Evangelio de hoy. Hoy se cuestiona, se le pregunta cuándo va a ser el momento del juicio. Los signos que muchos de nosotros podemos pensar que son los que estamos viviendo hoy dan augurio de que viene el fin de los tiempos, pero la verdad es que ni siquiera Jesús, ni los santos, ni los ángeles saben el momento, la hora, el día, el lugar. Solamente el Padre lo sabe. Así que el llamado es más bien a enfocarnos en que la palabra de Jesús no pasará. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? De que tienes vida en abundancia. El mensaje de misericordia, de vida, de perdón, de abundancia en el reino. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Hoy el mensaje más bien es de esperanza. De esperanza a una vida nueva, de esperanza a un buen porvenir, de esperanza a la felicidad, de esperanza a que todo lo que ponemos en las manos de Jesús prospera hacia la vida eterna. Así que no te preocupes, no te afanes por cosas que no sean necesarias. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Con María nos encomendamos y que tengas una bendecida semana. Buenas tardes. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir todo tu amor. Ese gran amor que es para mí, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, 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 ven y ámame. Ven y ámame, 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 ven y ámame. Me tocó justo cuando estaba hablando acá alguien, me llama y me pone que está muy emocionado porque era lo que te quedó, ¿eh? Gracias, señor. Es el mejor testimonio. Gracias, señor. Gracias, señor. La alegría que sentí en mi corazón. No aguanté la gana de botar una pala. Eso. Oye, hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo. Gracias, señor. Gracias, señor. Por algo nos encontramos aquí porque quería decir eso que me emociono mucho y mi hijo, como te digo, ahora está preocupada en el lecho, en las cantidades del fútbol, o sea que tampoco está en mi libro, ya está empezando algo con niños que se van a pegar en la reunión, pero no van a misa a los niños. Los tienen juntados, seguramente. Bueno, pero cada uno tiene su camino y su camino. Cada uno tiene su camino. Sí, el tiempo también. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo estuvo este fin de semana en el retiro con el padre Darío Betancur y Marcelo Lecce? ¡Uy, maravilloso! Yo decía, faltando todavía al padre Darío Betancur, digamos, ya acá en los dos años, la otra vez. Y, ¿cómo se llama? Y me estaba anulando lo que había pasado antes, la obra, y bueno, madre, el hombre que le cambia. Esa frase de la Biblia que te dice, el gozo, la tristeza te la cambia en el gozo, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, porque hay que decirlo. Yo soy también bien chistoso, me gusta la que hay que hablar, pero verdaderamente es así la cuestión de que hay que tratar de cambiar la tristeza en el gozo. Porque hay tanta tristeza en el corazón que si nosotros podemos cambiarlo, le cambiamos la política a mi mano. O sea, entonces la verdad es que... ¿Y cómo te vas? Ahora que ya es la hora de irse a casa, con el corazón lleno... Bueno, como siempre, no quería venir, quería caerme en la casa, fin de semana, tenía todo organizado y a última hora me avisan, y la malla me dice, oye, tú, dos cubos. Qué lástima, pensé por dentro yo. Y la verdad es que, con todo lo que me ha pasado aquí, no podría haber dejado a mí porque el señor quería que viniera para acá y él tenía que estar aquí. Gracias. Y me voy feliz, me voy descansado, me voy renovado. Todo. Gracias, señor. ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡Todos! ¡Somos todos, sí! Y ya esté vendida. La foto. La malla. La foto, la foto, la foto. La foto. Espérate. Espérate. Vamos a sacarlas así. Eso. Ya no, gracias. Hermano, mucho gusto de verte. Gracias, señor. Nos vemos. Sí. Nos vemos la próxima. Ya, gracias.